Bueno, gracias Padrino, será hasta mañana. Bueno, la información Amalia nos lleva a la calle ahora. Nos vamos hasta la zona de Fernando de la Mora con nuestra compañera Judith Colex. Algo bastante extraño, lanzaron una mochila en el patio de una casa. Es así Judith, ¿cómo estás? Buenas tardes Amalia, Roberto Televidentes. Así mismo Amalia, ¿cómo lo estabas anticipando vos? Hecho que, por cierto, está siendo investigado bastante llamativo lo que se produjo ayer en horas de la mañana en Fernando de la Mora, zona norte. Aprecian las imágenes de circuito cerrado de televisión, donde, por cierto, se ve a una dupla a bordo de una motocicleta. A priori se maneja que serían dos hombres, pero esto, por cierto, se está corroborando. Quienes llegan al costado de esta residencia ubicada sobre las calles Río Confuso, Casingabi, de Fernando de la Mora, zona norte, y abandonan en el patio. De esta residencia, una mochila de color rojo. Por cierto, la propietaria, luego que fuera avisada por algunos trabajadores, a unos obreros que estaban realizando unos trabajos allí en el sitio, llamó a la policía, se revisó lo que había dentro de esa mochila, y se deparan con la sorpresa que en su interior había una gran cantidad de droga, específicamente cocaína, de alta pureza, confirmaron los agentes antinarcóticos tras la inspección, tras los análisis, así como también se pudo corroborar que había varios panes de cocaína tipo crack. Fuimos hasta la comisaría segunda central de Fernando de la Mora para saber qué tienen con respecto a las primeras averiguaciones, y mencionaron que ya de momento por lo menos tienen estas imágenes y se están basando en ellas para recurrir a otras cámaras y corroborar datos como ser, por ejemplo, la chapa de la motocicleta que, según testigos, contaba ese biciclo con esa información. Vamos a compartir con ustedes lo que decía el comisario Oscar Jiménez sobre el trabajo realizado ayer en el lugar. Sí, se nota a simple vista, por los primeros datos que estamos teniendo, que dos personas a bordo de la motocicleta arrojaron en la vivienda de esta señora Lucía Martínez, las mochilas conteniendo drogas. Cantidad exacta, un kilo treinta y cuatro gramos de cocaína, positiva ya cocaína, y dos paquetes de crack, sumando casi dos kilos. Comisario, todavía no procedieron a la identificación de estas personas, no se sabe de quiénes son. No sabemos, pero estamos buscando otros medios alternativos, otras cámaras de otras cuadras, otros lugares para tratar de identificar, aunque sea si el móvil utilizado tiene placa, o a través de otros medios tecnológicos. Estamos contando ya con apoyo de la gente de la brigada central y narcóticos. Comisario, ¿qué sospechan ustedes? ¿Por qué hizo esta dupla? Eso es la causa desconocida hasta el momento, inclusive para nosotros como para la víctima. ¿Qué dice la víctima? ¿No conoce a estas personas tampoco? La víctima fue, o sea, en el momento 12 que fue choqueada, no conoce ni los motivos ni a las personas. ¿Pero ella vio cuando arrojaron la mochila a su patio o salió nomás allá y se encontró con esta mochila? No, ella no vio. Había personas, gente, albañiles que estaban trabajando dentro de la casa y también vecinos que vieron lo ocurrido. Entonces, de inmediato llamaron a 11 y se hizo el procedimiento de rigor. Bueno, Roberto Amalia, televidentes, varias son las interrogantes que surgen en torno a este llamativo hecho. Por una parte, ¿será que esta dupla de motociclistas dejaron la droga de adrede o más bien se sintieron presionados de alguna u otra forma como para dejar en el sitio? Sin embargo, si ustedes analizan las imágenes, se puede notar que pareciera ser que lo hicieron de manera premeditada porque detienen incluso la marcha, se baja la acompañante y tira la mochila al otro lado del muro perimetral de esta residencia, cuya propietaria es Lucía Martínez Ferreira, de 36 años, compañeros televidentes. Bueno, bueno, gracias, Judith. Hasta otro momento abandonan esta mochila con droga. Entonces, en una vivienda le vamos a dar seguimiento. Hasta otro momento. Muy amable. Y ahora hablemos de lo que pasaba en el pabellón La Esperanza del Penal de Takumbú porque durante el fin de semana hubo una amenaza tremenda. Dijeron que iban a matar a los guardiacárceles. Tomamos el audio del video. Dijeron que iban a matar a los guardiacárceles. Estamos con temor, miedo, duda por la enfermedad que está agarrando a todos. Queremos respuesta de la ministra. Eso queremos y la seguridad de cada uno de nuestros compañeros internos. Cada uno de nuestros compañeros internos. ¡Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Blanca López, que tiene más detalles sobre esto. Blanca, contigo. Gracias, Amalia, Roberto, y efectivamente ya en prosecución a lo que significaba esa movilización, esa suerte de amotinamiento que hubo el fin de semana pasado en la zona de la Esperanza de la Penitenciaría de Tacumbú, es que se hizo un procedimiento ya con trabajo de inteligencia conjunto con personal de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Policía Nacional que se constituyó en la penitenciaría por las informaciones que se tenían referentes ya a miembros de bandas criminales que operan desde el Brasil y que operan también en Paraguay. Hablamos del primer comando de la capital, es que hoy se constituyó a las 5 de la mañana personal del Departamento contra el Crimen Organizado. ¿Por qué? Porque había amenazas de por medio hacia agentes penitenciarios que supuestamente no podían entrar en ese sector. De hecho, las imágenes son contundentes del interior de alguna de las celdas en donde hacen alusión a algunos dibujos característicos a bandas criminales brasileñas que ya están operando en Paraguay, específicamente al PSC, como el payaso armado. Se realizó el operativo, hablamos con el comisario Pedro Lesme, jefe de operaciones del Departamento contra el Crimen Organizado y señaló que se recabaron importantes datos de este procedimiento. Hoy también, de vuelta, pudimos incautar dos equipos electrónicos, más algunos que otros elementos cortoponzantes que también fueron incautados de distintas celdas del penal La Esperanza. Hoy día ya están, por lo menos podemos decir que están un poco más tranquilos, más calmos relacionados a los videos que fueron difundidos anteriormente. Estamos viendo imágenes de una de las celdas. ¿Esa celda fue verificada? Porque no estamos hablando de un allanamiento propiamente dicho. No, lo que se realizó es una requisa administrativa, ya que el Ministerio de Justicia tiene esa facultad. Lo que hicimos nosotros es coayudar con los compañeros de penitenciaría, los agentes penitenciarios, a fin de poder realizar la parte de incautaciones y otras partes del procedimiento que conllevó también, así como bien lo dije, a la incautación de dos equipos electrónicos. Bueno, esas evidencias levantadas, Amalia Roberto, dentro de la penitenciaría van a ser analizadas con el Ministerio Público y el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional porque podrían traer importantes evidencias de situaciones que se plantean desde la penitenciaría nacional y ya vemos cómo ellos se mostraban bastante agresivos y hablaban de que no permitirían que ingresen los agentes penitenciarios. Eso también facilita, recordás, en otras cárceles que ellos pueden cometer crímenes, túneles o planes de fuga porque ellos cuentan con telefonía celular y otros elementos. Además, se incautó marihuana del interior de la penitenciaría, que esto también está en el informe que tiene la Comisaría Cuarta Metropolitana. Es decir, que cómo entra la droga, los celulares a esos sectores y sobre todo en lo que es la penitenciaría industrial de La Esperanza, donde supuestamente hay más controles y donde supuestamente están personas que ya pueden empezar a trabajar en las maquilas o empresas que se encuentran instaladas allá. Y hablando de crímenes, estamos en la calle Teniente Fariña y Antequera. Qué terrible es, Roberto Amalia, dejar estacionado tu auto y venir y encontrar que te rompieron el parabrisa y mientras esperábamos y presentábamos las notas de la penitenciaría, vimos las evidencias. Acá está parte del vidrio roto por parte de un tortolero que con mucha destreza rompió este vidrio. Vamos a ver si podemos dar la vuelta. Prácticamente lo que vemos es el polarizado. Rompieron el vidrio de una camioneta Fortuner que estaba estacionada en este lugar. Estacionó más o menos a esta hora. Entre las 12 horas y las 13.30 aquí en Antequera y Teniente Fariña, una zona donde vemos que hay mucho edificio y la gente deja estacionada por varias horas su vehículo y le robaron del interior del vehículo una pistola marca Six Sauer y también una notebook. Señora, hay mucho tortolero por acá. No voy a mostrar tu cara. Impresionante, impresionante. Nosotros tenemos vehículos acá también en la cuadra y rompen el vidrio, desalman la parte de la radio y lo que encuentran adentro llevan. Es una inseguridad tremenda. Porque acá la gente estaciona vehículos por horas. Claro, si tienen departamento, tienen casa, viven, son gente que viven por acá. Inclusive acá a la vuelta tenemos la fiscalía también que ellos dejan sus autos, sus camionetas. Igual, igual cualquiera. A la zar se van. ¿Los tortoleros están a la orden del día acá? A la orden del día. A la orden del día. Porque esto fue prácticamente a las dos de la tarde. Eso me comentaron. ¿Y eligieron un lugar donde no hay cámaras de circuito cerrado? ¿Acá en esta cuadra no? En esta, al lado. Al lado de mi casa hay cámaras. Hay una cámara. Creo que va a facilitar ahora la gente. Bueno, por las dudas, si tiene que estacionar en el centro, mejor pague. Un estacionamiento porque ya escucharon a la vecina. Antequera y Teniente Jariña, a la orden del día trabajan los tortoleros. Y en este caso llevaron una notebook, llevaron también chequeras. Chequeras de varias entidades bancarias y una notebook y una pistola Six Sauer que hoy ya está en manos de criminales. Zona bastante silenciosa, donde mayormente hay circulación de vehículos, pero no así de personas, ¿verdad? Bueno, por un lado la inseguridad y por el otro también que uno tiene que tomar sus recados sabiendo que efectivamente ellos están aprovechando momentos vulnerables de esta naturaleza. Gracias, gracias Blanca por este contacto. Dale Blanca, hasta otro momento cambiando de tema, el jefe de narco, alias Minotauro, seguía enviando toneladas y toneladas de cocaína a Europa. Más allá de que desde hace un año él soporta guarda encierro en un penal de alta seguridad del Brasil. Tanto la Policía Federal del vecino país como efectivos de la Senata aceptaron ayer un duro golpe a su estructura criminal. El inmueble rural intervenido se ubica en la zona conocida como Amarocué, Cerro Coray y Departamento de Amambay, límite con el Brasil. Estratégico establecimiento al servicio de una poderosa estructura criminal, donde aparece como cabeza visible Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, jefe narco. Detenido en febrero de 2019 en el balneario Camboriú de Brasil. En la estancia, los agentes de la Senat se incautaron de 250.4 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 60 kilos de pasta base y otros 325.6 kilos de marihuana, una pistola y una balanza electrónica. El alijo estaba preparado para ser remitido hacia el vecino país. De acuerdo a la investigación de la Policía Federal, las cargas de droga que salían de esta estancia llegaban al puerto brasileño de Recife y desde allí reembarcadas con destino a Europa. En la finca allanada en Cerro Corahí, Amambay, era el punto clave de acopio de drogas previo a su envío al mercado brasileño. Una vez en territorio brasileño, la organización hacía uso de puertos, principalmente de Recife y Natal, para el envío de cargas de cocaína al mercado europeo. Para hacernos una idea de la dimensión de la organización desmantelada, es importante mencionar que desde el inicio de las investigaciones fueron incautadas al menos 11 toneladas de cocaína relacionadas a la misma en Brasil y en Europa. De acuerdo a la investigación conjunta, serían cuatro las organizaciones criminales autónomas, entre ellas la de Minotauro, que operaban utilizando este esquema internacional de tráfico de drogas. Se estima que las facciones criminales lograron remesar toneladas de cocaína a Europa utilizando los puertos de Natal y Recife y teniendo al Paraguay como estratégico corredor. Aquí hay un circuito bastante complejo, procedencia de la droga generalmente de países productores como Bolivia, Perú, incluso Colombia, Paraguay como un principal corredor de la droga. Y en este corredor, este establecimiento ubicado en la localidad de Cerro Poray, departamento de Amambay, cumplía una labor, una función estratégica. Era allí donde se acopiaban los cargamentos previos ya a su paso al territorio brasileño. La Federal del Brasil espera dar con otros miembros de la estructura narco. En el Brasil y en forma simultánea se han realizado acciones con la intención de dar cumplimiento a cerca de 200 órdenes de búsqueda, localización y captura en diversos puntos del país vecino. El cargamento incautado, así como el detenido peón de la estancia Héctor Darío Cabral, llegaron la noche desde martes a la base de la Senat en Asunción. Con este operativo, se cierra parcialmente una investigación conjunta que llevó tres años sobre esta importante red internacional de narcotráfico. Preocupante, escasez de cemento. Vayamos a la información en vivo con nuestra compañera Fernanda Chamorro. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Amalia, Roberto, el saludo también para los televidentes. Exactamente. Hay mucha preocupación porque una cementera privada tuvo problemas el pasado 14 de agosto con la producción y todo el esquema de producción de cemento específicamente. Ahí empezaron los inconvenientes y ahora, con los pedidos, la propia industria nacional del cemento se ve completamente rebasada. ¿Qué pasa en el sector de las construcciones? Eso es lo que le queremos preguntar también aquí al ingeniero José G. Dice que, ingeniero, para que nos explique, ¿cuál es el problema principal por el que están atravesando? Bueno, cemento en Paraguay siempre fue un motivo de discusión y problemática, ¿verdad? Normalmente, el país hoy, la demanda son de 100 a 120 mil bolsas de cemento aproximadamente, de los cuales está compuesto por unas 50 mil bolsas que provee la industria nacional de cemento, empresa del gobierno. Y la diferencia, la cementera Iguazú, una cementera privada que está trabajando hace unos 5 o 8 años aproximadamente, ellos producen unas 30 a 40 mil bolsas de cemento. Y la diferencia son importaciones ocasionales que hacen empresas constructoras de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Uruguay. Y qué ocurre cuando una de estas patas cae, y principalmente una de las empresas privadas, el 40% de la producción que es Iguazú cae, es imposible sostener la necesidad o la demanda que va a haber de cemento. Entonces, lógicamente que todos estamos sufriendo, todas las construcciones están sufriendo esta demanda que tiene su consecuencia, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, el aumento del precio del cemento que no lo hace INC. Eso es una consecuencia de una, no es un monopolio, pero es un oligopolio prácticamente cuando hay dos empresas que están operando en el mercado. Entonces, el cemento hoy, hoy, ahora se está vendiendo a 70 mil guaraní la bolsa, cuando en realidad esta bolsa de cemento tiene que estar costando 40, 41 mil o 42 mil. Eso tiene otra consecuencia en la cual se despegan los precios de venta de todo este tipo de obra, obras públicas, obras privadas, disparan los precios. O sea, acá, esta problemática de insumo o de material básico tiene consecuencias muy importantes hacia toda la población, ¿verdad? Ingeniero, ¿cuál es el problema? ¿Falta que INC invierta más y produzca más en todo el país? Bueno, yo no creo, ¿verdad? ¿Saben ustedes de que INC hizo una inversión importante unos 5, 4, 5 años atrás de más de 80 millones de dólares con la promesa de aumentar su producción de 50 mil bolsas a 100 mil bolsas? Y eso no ocurrió. No sé si va a ocurrir, pero eso no ocurrió. Entonces, yo no creo de que hoy se pueda sustentar o pensar que la INC cubra ese espacio. Yo creo de que la solución sería en parte cuando ingrese otro competidor más, que todos sabemos que la empresa SECOM en un par de años va a estar operativa para el mercado de cemento. Y esa, de alguna forma, va a ser una medida casi, casi paliativa de toda esta problemática hasta dentro de dos años. El Paraguay siempre va a estar con este problema. Ustedes saben que esto ocurre, ocurre a fin de año, ocurre porque todos construyen. Ahora, yo me acuerdo bien que había dicho hace como cuatro meses de que no sentimos la problemática de cemento porque las obras públicas son las que están trabajando. Hace 60 días empezaron las obras privadas a trabajar y ya se siente. Es una señal de alguna forma positiva porque quiere decir que la economía se estaba moviendo. Y es triste que justo cuando la economía se está moviendo que no tengamos la materia prima que abunda en el Paraguay. Ahora, con este tema de la falta de cemento, ¿aumentaría el desempleo en el sector de la construcción? Bueno, en principio estamos a menos de ocho días de que una de las fábricas paró. Esperemos que solucione en los próximos días. Y lógicamente esto va a acarrear una disminución en el ritmo de trabajo de las obras públicas, las obras privadas. Aunque otros te puedan decir, no, las obras van a continuar igual. Si no hay materia prima, no va a continuar igual. Entonces, paran las obras de a poco o ralentizan las obras y lógicamente que eso es menos mano de obra. Es una consecuencia natural. No le voy a contar yo de que esto va a obligar a que la gente tenga menos personal. Es una consecuencia natural de falta de materia prima. O sea, se confirma entonces que puede llegar a haber desempleo dentro de la industria de la construcción. Sí, dentro de la industria de la construcción, que hasta ahora fue, por llamarlo de alguna forma, el eje de la economía. Al faltar de cemento, va a disminuir la cantidad de personal que las empresas están contratando, ¿verdad? ¿Cómo se retrasan? ¿Cuánto tiempo de retraso puede llevar una obra cuando hablamos de que una empresa no está pudiendo producir hace una semana como es Uguazú? Bueno, esos son cronogramas de obra, ¿verdad? Uno tiene en su cronograma que necesita mil bolsas por día de cemento, no consigue las mil bolsas por día de cemento, y eso en consecuencia acarrea de que no puede avanzar como estaba previsto en su cronograma, y el cronograma se ajusta para las obras públicas. Para las obras privadas, el privado paga por el trabajo hecho. Entonces, como no hay cemento, en vez de tener 100 obreros, tiene 50 obreros, ¿verdad? No sé darte una cifra exacta de qué cantidad de gente puede quedarse sin trabajo hoy. Yo confío en que la empresa privada, Iguazú, lo solucione en breve una empresa privada, que tiene otro ritmo, y ellos son tan afectados como todo el sector de la construcción, ¿verdad? Mencionaba, ingeniero, que hay aquí en Paraguay para hacer cemento. O sea, hay materia prima, pero no se aprovecha de buena forma. Bueno, Paraguay es la materia prima del cemento. Ustedes saben de que en el norte, hacia la zona de Valle Mí, están el principal producto, ¿verdad? La caliza que Paraguay tiene para 200, 300 años materia prima suficiente ahí en Paraguay, ¿verdad? Es un poco que nosotros siempre nos acostumbramos a depender única y exclusivamente de la estatal, de la INC, y siempre confiamos en la estatal y la INC. Y eso hay que entender también, que las empresas públicas no son eficientes como las empresas privadas. No sirve de nada en este momento llorar o plaguearse. Creo que de alguna forma INC está haciendo el mejor esfuerzo para sostener algo bastante complicado, ¿verdad? Pero Paraguay es un productor de materia, o sea, tiene materia prima para los próximos 200 años. Es cuestión un poco de ir desarrollando y de que aparezcan otras firmas que puedan invertir. Las inversiones para tener una fábrica de cemento son inversiones muy importantes. Estamos hablando encima de los 100 millones de dólares de inversiones para este tipo de emprendimiento. Y bueno, creo de que, de vuelta digo que dentro de dos años, cuando entre otra firma, recién podamos tener una solución prácticamente definitiva, ¿verdad? Queremos compartir a continuación con toda la teleaudiencia también lo que decía esta mañana el presidente de la industria nacional, el de cemento, el señor Ernesto Benítez. Nos hablaba y decía, hubo un problema en el sector privado que ahora INC no está pudiendo paliar toda la necesidad y toda la demanda de cemento que tiene el sector de las construcciones. Escuchamos. El país se nutre de cemento por tres canales principales. Por la producción de la INC, por la producción de otra industria local del sector privado y también un porcentaje menor por la importación de cemento. Por parte del sector privado también, ¿verdad? Bueno, actualmente la INC, si bien está a régimen normal, produce sin inconvenientes, inclusive estamos incrementando en alguna medida nuestra producción para paliar la situación. Tenemos la situación que había comentado recién, ¿verdad? La industria del sector privado está con algunos inconvenientes de acuerdo a un comunicado que ellos habían emitido. Esto implica que se resiente por parte de los clientes habituales de esa empresa la producción de cemento. Y asimismo también la industria cementera de importación está superando, está tratando de superar algunos inconvenientes que tienen en la producción del material desde el exterior, por cuestiones también propias en los países de origen ocasionadas por la pandemia y la cadena de distribución logística. A ver, presidente, ¿hay algún tipo de cemento en específico que decían hace dos semanas más o menos están tardando en entregar o es así? Bueno, en realidad no es que se tarda en entregar. Esta situación que comenté, la coyuntura de inconvenientes con la importación, hay una industria sin abastecimiento, entonces lo que genera es una sobredemanda sobre los productos de la INC. Esto, por supuesto, genera entonces que se prolonguen más los tiempos de entrega a la mercadería, porque en un régimen normal de entrega, al incrementarse el nivel de consumo del producto de la INC por ser prácticamente el único en el mercado, entonces, lógicamente, existe esa sensación de demora en la entrega por parte de los distribuidores, lo que sin embargo es un efecto prolongado nomás en el despacho por la sobredemanda que tenemos. Bueno, porque la INC sigue despachando la misma cantidad e inclusive un poco más de bolsas por día. Estamos, en junio teníamos un régimen de 50 mil bolsas por día, en julio 49 mil y pico, y ahora en agosto, haciendo un esfuerzo, tenemos, hoy tenemos 58 mil bolsas por día que estamos lanzando al mercado. Bueno, ahí decía el propio presidente de INC que estaban intentando en estos meses llegar a esa cifra de 50 mil bolsas de cemento por día, cuando que la demanda en nuestro país, nos decía incluso el propio ingeniero Geise, que hay una demanda de entre 100 mil a 120 mil bolsas por día dentro del sector de la construcción. Amalia Roberto, conversamos también con gente que distribuye, los distribuidores finales de cemento, y esto era lo que nos decían, aparentemente, luego de esta tardanza que se produce dentro de INC para entregar pedidos, esto genera nuevamente que los costos se eleven a cifras considerables. Nosotros estamos pagando, vamos a decirle, y estamos recibiendo en 45 días, vamos a decirle, el producto, o sea, nosotros tenemos una espera de 30, 45 días más o menos como para poder recibir ese producto que estamos pagando. ¿Y eso genera pérdida también para ustedes? Y genera un costo financiero, vamos a decirle, porque es, si la INC yo pienso que si era más eficiente, en ese sentido que se le pagaba por el producto y te entregaba en 30, 48 horas, no iba a haber ese problema, vamos a decirle, o sea, yo creo que hace falta invertir en nuestra cementera estatal como para que se vuelva más eficiente, porque hoy en día la cementera es, trabaja, ¿verdad?, es eficaz, pero no es eficiente, no es eficiente para la demanda que necesita nuestro mercado, nosotros tenemos un mercado creciente de construcciones, de obras, ¿verdad?, lo cual con lo que produce la INC, ni el 50% podemos cubrir con lo que es la demanda. Eficiencia principalmente es lo que piden a la Industria Nacional de Cemento. Desde esta institución dicen que no hay desabastecimiento por parte de ellos, no hay escasez, pero sí están intentando luchar contra el problema de la cementera Uguazú. Escuchamos al gerente también de esta empresa y qué era lo que decía con respecto a esta escasez de cemento. Sí, se ve que, imagino por un tema de oferta y demanda, que algunos distribuidores han aumentado, pero no hay por el momento una idea de parte nuestra de un aumento en este momento. En este momento estamos abocados a la rápida solución que nos permita volver a la normalidad del abastecimiento. Como otra alternativa también lo que estamos haciendo y que estimamos poder tener alguna respuesta en por ahí 72 horas, cuando me refiero a respuesta me refiero a que ya esté efectiva en el mercado, es el resultado de una importación de un volumen importante de cemento desde Brasil, que nos permita poder atender a nuestros clientes mientras las alternativas de reparación están en marcha. Nosotros no estamos produciendo desde el momento en que el transformador se averió, la planta dejó, la planta dejó de funcionar. Lo que sí nosotros, lo que nosotros continuamos haciendo fue despachar el material que teníamos en silos a través del alquiler desde un generador que nos permitió hacerlo. Una vez que el stock en silos se agotó, hizo que suspendiéramos los despachos, como bien dice usted, que fue durante el día viernes que comunicamos a los clientes. Iguazú dejó de producir por este problema eléctrico que se genera con la ANDE Amalia Roberto. Después de esto, INC no puede cubrir esa demanda que se genera ante el faltante de esta empresa privada. Y eso finalmente repercute en el precio que llega al consumidor final. De 39.000 la bolsa, aproximadamente, que es el precio que tienen en INC, cuando se distribuye este precio llega a subir a los 45, 50, 60, hasta 70.000 guaraníes la bolsa, incluso 80.000, por ejemplo, llega en el interior de nuestro país. Prácticamente el doble a los mayoristas es lo que le está costando más acceder. Los minoristas lo pueden hacer hasta 50 bolsas. Es así, o sea, que toda una política también de restricción, pero bien explicaba, está la INC y también una empresa privada que opera evidentemente que la demanda es extrema, con más razón al considerar que más allá de la pandemia, este estrato, este estamento de la construcción siguió operando casi casi de manera normal. Eso sí, señor. Bueno, recibimos rápidamente a Rolando Rodiamalia. Sí, Rolando, vamos a actualizar números que van sin duda subiendo y es preocupante. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos ya a las placas para saber los números diarios de la pandemia en nuestro país. Este es el último reporte del Ministerio de Salud que informaba ayer en horas de la noche 3.055 muestras que fueron procesadas, 471 positivos, de los cuales 463 son casos comunitarios y 8 del exterior. Pasamos a la cifra de fallecidos. Ayer se registraron 16 en total, llegando a totalizar 161 muertes por COVID en lo que va de la pandemia. En la lista aparece nueve personas del Alto Paraná, entre ellos un hombre de 31 años bastante joven. Las edades son 59, 74, 63, 78, dos personas de 38 años, 84 y 44 años respectivamente. Mayoritariamente en el Alto Paraná se registran los decesos, seguimos avanzando con las placas. También se registraron muertes en la zona central, en Asunción, en Misiones, en Guairá y también en Ñe en Bucú. Vemos ahora los internados, como está actualmente, 180 personas internadas con cuadros de COVID, de los cuales 54 se encuentran en unidad de terapia intensiva. Y el número global, 10.606 casos confirmados a la fecha desde el inicio de la pandemia, 6.404 recuperados y 1.202 activos, según el informe del Ministerio de Salud. Y hablando de pandemia, ayer en horas de la tarde, médicos de diferentes gremios, sociedades se reunieron con las autoridades del Ministerio de Salud para debatir varios puntos relacionados, porque existe una gran preocupación por parte del sector que está ahí en la primera línea, principalmente con relación a los contagios que se están dando, porque en los últimos días esto fue en aumento y eso implica que varios médicos hoy estén en cuarentena, otros internados, incluso algunos en unidad de cuidados intensivos. Esto es lo que decía el doctor Carlos Felte con relación a esa reunión. La reunión ayer fue específicamente un punto en especial, que es tratar un poco de mejorar y reportar más los casos de médicos enfermos y caídos en la lucha con el COVID, en cuanto a su cuarentena y reporte, para poder reducir eso. De eso se centró la reunión, pero igual los representantes del Ministerio estuvieron abiertos a escuchar en general todas las quejas, no solamente relacionadas a eso, en cuanto a lo que se estuvieron hablando en nuestro día. Así que todos tuvieron un poco de oportunidad de hablar, esos pedidos, esos cuestionamientos, ese clamor que ustedes dicen fue apuntado y llevado y será presentado a los superiores del Ministerio. En general nosotros queríamos hablar de personal de blanco, porque todos estamos en esto juntos, tanto médicos, enfermeros, personal de salud, de limpieza y también administrativo. En general todo ese grupo, ponemos un dato que hasta la primera semana de agosto ponemos un número X, que hubo en todo este tiempo, en todo el comienzo de marzo, pero de la segunda semana de agosto a este punto se triplicó ese número. Así que estamos muy preocupados, muy consternados, por eso el Ministerio también, obviamente, por eso me hicieron ese contacto también para hablar sobre eso. El último informe de vigilancia de la salud al 7 de agosto hablaba de 259 profesionales de la salud que tenían COVID, estamos hablando de médicos, enfermeras y personal de otro rubro, pero no se tiene todavía datos exactos con relación a las últimas semanas. De acuerdo a informaciones que se tiene, que en apenas tres días, cerca de 56 profesionales de la salud se vieron afectados por la pandemia del COVID-19 y eso evidentemente se va a reflejar también en los próximos informes del Ministerio de Salud. Vamos a escuchar una segunda parte de lo que decía el doctor Carlos Felte, porque ellos realizaron varios planteamientos al Ministerio de Salud, que se adopten medidas y principalmente que comience a restringirse algunas cosas, como por ejemplo volver a la consulta vía telemática para evitar la aglomeración en los hospitales, entre otros puntos. Se suspendan en forma ya genérica todas las cirugías programadas, ¿verdad? En el país, tanto en el sector público y privado, o reducirlo en un 90-80%, así se evita también la aglomeración en los hospitales. También va a haber una recomendación, esto no está consensuado aún, pero la recomendación sería disminuir de nuevo la cantidad de consultas en los sanatorios, hospitales públicos y los hospitales de IPS, porque hay una aglomeración innecesaria. Ya estamos en un momento franco de circulación comunitaria. La persona que está al lado tuyo en el ómnibus, la persona que está al lado tuyo sentado en la mesa almorzando, puede ser un contagio asintomático, puede ser un paciente asintomático. Entonces, la circulación de gente tiene que estar restringida para las necesidades solamente mínimas, o sea, las necesidades de cada uno en el sentido de alimentación, trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos que reducir toda la actividad de ocio. Y la recomendación franca es que se disminuya y se vuelva otra vez a la teleconsulta en los hospitales grandes, seleccionar a los pacientes que tienen que hacer las consultas presenciales y mantener algunos servicios funcionando en forma regular, como por ejemplo, la parte de salud materna, la parte de la embarazada, la parte de la pediátrica, la verdad que no tenemos que descuidar en ningún momento. Bueno, lo que decía el doctor Carlos Feltes, cambiamos de tema, pero siempre hablando del caso de la pandemia en nuestro país, hablamos de la importancia para aquellas personas recuperadas de donar plasma, porque esto evidentemente va a ayudar a salvar la vida de otras personas y principalmente impedir que puedan ingresar a la unidad de terapia intensiva, donde la posibilidad de salir con vida es bastante escasa, de acuerdo a lo que sostienen los médicos. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Echeverría, Oscar Echeverría, con relación a las personas que van donando plasma. 20 más o menos ya lo hicieron, hay 40 que están en agendamiento, pero lo importante es seguir manteniendo esta cadena, por supuesto, para salvar la vida de otros compatriotas que podrían estar en estado delicado. Tenemos un poquito más de 20 donantes ya colectados, tenemos agendado 40 donantes en esta semana y la próxima, pero todos los días cada vez se está utilizando más plasma convalesciente, tanto aquí como en Ciudad del Este, o sea que esto hay que mantener la cadena de que se siga donando para tener un muy buen stock de plasma. Todas aquellas personas que pudieron vencer la enfermedad, una vez que terminaron los síntomas, cuentan 14 días y a partir de ahí pueden ser donantes hasta el día 30. Entonces son 16 días para colectar su plasma. Y ya le tenemos a la doctora Viviana de Gea para saber con relación a la situación y la preocupación que expresaban los médicos con relación al contagio que se da, no solamente médicos, personal de salud en general, porque estamos hablando de enfermeras, de limpiadores, de varios que lastimosamente fueron infectados por el COVID-19. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por el contacto. Bueno, doctora, existe una preocupación con relación a la cantidad de contagios que se da en el sector médico, en el sector del personal de blanco, y tengo entendido que esa cifra aumentó en los últimos días. ¿Esto es así? Es así mismo como estás comentando. Te comento un poco y a la ciudadanía y a tu audiencia que nosotros desde el inicio de la pandemia, la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles a través del Programa de Control de Infecciones, ha iniciado la vigilancia y el monitoreo del personal de salud expuesto al virus. Esto incluye cualquier tipo de profesional que preste servicio dentro de un establecimiento de salud, profesional universitario o no, también personal de apoyo. Entonces, nosotros hemos visto de manera sostenida cómo nos mantuvimos en un entorno al 5% de positividad en el personal de salud en relación a los casos confirmados a nivel país. Y, así como estabas comentando, al ir aumentando los casos positivos en la población general, también hemos visto un aumento considerable en los casos confirmados en personal de salud. Esos casos confirmados, porque tengo entendido que esa cifra del 5% fue hasta el 7 de agosto, más o menos, pero también en los últimos días el número de contagios fue aumentando. ¿Se tiene un número relativamente actualizado de la cantidad de profesionales que hoy están con COVID positivo, doctora? Sí. De hecho, que nosotros actualizamos los datos de forma diaria, más o menos al mediodía, un poquito más tarde cerramos los datos diarios de casos nuevos. Así como se cierran los casos nuevos confirmados de toda la población al día, nosotros también tenemos esos datos del personal de salud. Nos mantenemos en un 5% a día de ayer, te puedo decir, el día, el reporte de hoy todavía no está cerrado, porque seguimos investigando. Y, por darte un ejemplo, el día 17, el día lunes, 17 de agosto, habíamos cerrado con 470 casos confirmados acumulados. Eso quiere decir desde el 13 de marzo que inició esta vigilancia hasta el 17 de agosto. Y ayer tuvimos 33 casos confirmados nuevos. Entonces, el día de hoy, estoy esperando, estamos terminando de cerrar, el equipo está terminando de cerrar. Cada vez tardamos un poco más de tiempo, como sabrán, porque cada vez tenemos más casos. Y también iniciamos la vigilancia y el monitoreo de los hospitalizados en personal de salud, porque los hospitalizados de población general, ustedes saben que hay un sistema que también se lleva de forma diaria, que eso sale todos los días cuando sale el reporte diario. Adelante. Doctora, ¿dónde está la falencia? ¿Por qué se contagian? Mira, hay muchísimas aristas, es sumamente interesante, y es algo en lo que nosotros trabajamos de forma diaria con el equipo para tratar de disminuir este riesgo. Primero que nada, comentarles que nosotros comparándonos con otros países de la región y del mundo, estamos con unos números relativamente buenos de contagios en personal de salud. Evidentemente que lo que esperamos es que ninguno se contagie. Pero si, por ejemplo, comparamos con España, en su peor época, en su pico más alto, ellos llegaron a superar el 20% de casos confirmados en personal de salud, incluso con casos de fallecimientos. Lo mismo ocurrió en Ecuador, lo mismo ocurre en Brasil, ellos llegaron a tener porcentajes por arriba del 20%. ¿Qué es otra cosa que ocurre? Que estos datos normalmente no son publicados, porque es muy complicado hacer este rastreo y este seguimiento. Nosotros lo publicamos de forma semanal, cada vez que se actualiza el boletín epidemiológico, los datos epidemiológicos que son accesibles a través de la página de vigilancia de la salud, están también estos datos que yo les estoy comentando. ¿Cuál es la causa? Es complicado saber. Nosotros tenemos un análisis. Fíjense que nosotros centralizamos la información, es decir, cada establecimiento nos envía a nosotros sus casos y nosotros lo que hacemos es un conglomerado de datos y a veces los números son fríos y no te extrapolan la realidad. Pero en líneas generales, lo que les puedo comentar es que un 30% aproximadamente se contagia dentro del entorno hospitalario, dentro del entorno hospitalario. Y ahí otra vez tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, aproximadamente un 30% se contagia en la atención directa a un caso confirmado y el resto se contagia en áreas comunes, en el momento de descanso o en el momento, por ejemplo, en los dormitorios donde se descansa, en las guardias. Y creemos que ahí es donde es un momento muy necesario para el personal de salud, que es el momento de descanso, pero es también un momento donde bajan un poquito la guardia de esa protección que deben tener. Doctora, ¿y cuál es el protocolo si puede repetir cuando van cayendo ustedes los trabajadores de blanco? Porque evidentemente en cualquier estrato laboral se pretende establecer aquel criterio de cuadrilla, ¿no? Sin embargo, evidentemente cuando un trabajador de blanco queda infectado pareciera ser que se amplifica aún más el riesgo para los que virtualmente hagan de pacientes, ¿no? Bueno, nosotros estamos ya con una preocupación hace unos días, ya prácticamente 15, 20 días, que estamos viendo este aumento sostenido de contagio en personal de salud. Quiero aclarar que la Dirección General de Vigilancia de la Salud no solamente se encarga de esto, hay varios equipos conformados que hacen la vigilancia de distintos grupos y a mí me toca, a mi equipo nos toca hacer este monitoreo. ¿Por qué? Porque como vos estás comentando, ¿qué pasa cuando todos los que deben atender a los pacientes también están enfermos, verdad? Dejamos desprotegida a la población. Es por eso que esta es una vigilancia muy especial y tenemos que mantener la protección. El protocolo, lo que nosotros intentamos, o sea, se precogniza, es cuando nosotros tenemos un personal de salud que sabemos que tuvo una exposición de riesgo a un caso confirmado, se debe aislar y tomarse una prueba para confirmar o descartar que se haya contagiado. Se debe aislar 14 días al igual que la población general. Cada director de servicio tiene la potestad de determinar acciones para paliar posibles faltas de recursos humanos en los servicios, de manera a garantizar que las guardias estén cubiertas. La gente que presta servicio asistencial lastimosamente no puede trabajar en cuadrillas, ahí se trabaja por sistema de guardia, pero los que cumplen funciones administrativas sí pueden trabajar en el régimen de cuadrillas y es lo que todo el ministerio está recomendando a todos los sectores. Según el último boletín epidemiológico que habíamos leído en la página de vigilancia de la salud, hablaban que predominantemente el personal de enfermería es el que se contagia mayoritariamente por los números que vamos observando. ¿Esta tendencia se mantiene, doctora, y por qué razón son los enfermeros y las enfermeras los que más se contagian? Bueno, son datos muy dinámicos. En ese momento era enfermería el que iba en primer lugar. Hoy cerramos ya con que hay más personal médico, pero tampoco es menor el número de personal administrativo y de otro tipo de profesionales. En primer lugar, nosotros habíamos considerado que el personal de enfermería está mucho más expuesto a los pacientes porque son los que están constantemente haciendo los controles diarios de signos vitales, incluso el aseo diario de los pacientes tienen un contacto mucho mayor. Entonces, probablemente, y además, el rápido, digamos, paciente médico, paciente enfermera, siempre va a favor de que haya más enfermería cubriendo una sala que médico. Entonces, evidentemente, la proporción va a ser mayor. Pero como te comentaba, los datos actualizados nos muestran que ya hay más casos de médicos ahora mismo. Doctora, otra consulta. ¿Se tiene la cantidad de personal de blanco que hoy están internados, por ejemplo, o que hayan perdido la vía lastimosamente? ¿También manejan esos registros? Sí. Ustedes saben que de forma diaria los hospitalizados se monitorean. Lo que nosotros hicimos ahora fue intensificar, creo que les comenté eso, intensificar los registros de hospitalizados personal de salud. Nosotros, en los registros que pudimos acceder, hemos tenido reportados oficialmente 24 personales de salud con internación, con retenimiento de ingreso hospitalario en lo que va de la pandemia. A día de ayer, teníamos 10 médicos, en este caso eran 10 médicos internados. Bueno, ahora me acaban de informar que han sido dos, han sido dados de alta, es una muy buena noticia. Y con respecto a los fallecidos, seguimos contando con un solo registro oficial que coincide con el primer fallecido del país. Sí tenemos también esos datos y es lo que estamos monitorizando de forma diaria también. Doctora, muchas gracias por tu tiempo y por este completo informe. Muy amable. Gracias a ustedes. Buen resto de jornada. Gracias, gracias, doctora. Bueno, preocupante sin duda, Rodi, los números. Siempre dijimos que agosto iba a ser un mes muy dificultoso que de hecho lo está haciendo. Y lo más preocupante es que estamos hablando del personal que está en la primera línea, decía la doctora, 10 médicos hasta ayer teníamos internados, dos fueron dados de alta, quedan 8, 24. Teníamos en total una sola baja, felizmente. Pero preocupa esta situación. Va variando, esto es dinámico. La semana pasada teníamos que el personal de enfermería es el que lideraba la cantidad de contagios. Eso se revirtió, ahora ya son los médicos los que están liderando y constantemente va a variar. Y eso preocupa más porque son verdaderamente los que están ahí, como vos decías, como una suerte de barrera para contener, curar y evitar que avance el COVID sobre la población en general. 56 de ellos en tres días. Sí. Más allá de que al hacer el paralelismo en otros países fue peor, pero bueno, no dejan de llamar los números, la atención. Gracias, gracias, Rodi. Vamos a seguir hablando del COVID y en este caso nos vamos hasta el sur de nuestro país, de la mano de nuestro compañero Lucas Toledo, porque lastimosamente en el departamento de Itapúa también aumentaron los casos. Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, compañeros. El rápido avance del COVID-19 en el departamento de Itapúa preocupa a los médicos encarnacenos, quienes afirman que a este paso se podría dar el colapso de los principales nosocomios. Esto refería el doctor Víctor Cabrera, preocupado por la situación que vivimos en el sur. La verdad que es bastante preocupante de los casos que se van dando, ¿verdad? Se van dando contagios masivos y todo resultado de la inconsciencia, muchas veces de la gran mayoría, de compartir una cena, de compartir un día de la amistad, de hacer alguna fiesta. Entonces, todo el núcleo de lo que estamos viviendo hoy es a raíz de esto. Todas esas situaciones tienen sus consecuencias y lo estamos viviendo, ¿verdad? Estamos con un sistema de salud frágil, en donde estamos entre un colapso sanitario, a pasos con un aumento considerable de los casos aquí en Encarnación y en Itapúa. Es necesario que la gente tome conciencia y cada uno volvamos a la fase cero de esta cuarentena. Cada uno, que nos vayemos a nuestro trabajo con todas las medidas de cuidado, que no nos descuidemos, porque el virus es bastante contagioso. Y la verdad que nosotros con el sistema de salud que tenemos, más de eso no vamos a avanzar. La necesidad de recursos humanos son mínimos. Para habilitar nuestro pabellón de contingencia, necesitamos de 18 enfermeras, 8 médicos, 2 limpiadoras como mínimo. Y eso lleva a su presupuesto. Vamos a estar, estamos viendo la posibilidad de que se pueda tener este plan B como para ser activo en cualquier momento. No esperar a que colapsemos y después actuar de nuestros hospitales, en donde 4 funcionarios, nomás de una guardia que se vaya a cuarentena. Son dos semanas que vamos a estar sin personal, y la verdad que no tenemos funcionarios para recambio. No tenemos personales que estén en la segunda línea como para pasar en la primera. Ya que todos estamos preocupados. Todos sabemos lo que se nos viene encima y la verdad que sería muy triste por una inconsciencia de la gente, por un descuido de que estemos juntando cadáveres desde la calle, desde las veredas, de las casas. Otro de los puntos que preocupa a los médicos es la falta de recursos humanos en encarnación. A este paso, según el médico Cabrera, podríamos recoger cadáveres de las calles y pide concienciación a los ciudadanos para evitar llegar a este punto. Con esto, compañeros, retornamos con ustedes. Bueno, gracias, gracias. Desde el sur del país vamos hasta Mariano Roca Alonso. Está nuestro compañero Mariano justamente. Es un usuario del sistema de provisión de energía eléctrica vía ANDE. 19 millones de guaraníes la facturación última. Primero fue feliz, porque le exoneraron tres meses, pero después casi se desmaya con esto seguramente. Mariano, ¿cómo estás? Hola, María, ¿qué tal? El saludo de ustedes, al señor Roberto, a todos los televidentes. Efectivamente, mira, acá tenemos los pagos que venían realizando normalmente entre 90 mil, 70 mil, 80 mil guaraníes. Sin embargo, esta es la última factura de la ANDE que le vino a esta familia. El monto a pagar es de 19 millones 117 mil 353 guaraníes. Vamos a hablar con don Carlos, que es el dueño de casa. Don Carlos, ¿qué es lo que pasó acá de repente? 19 millones le pide la ANDE. Y la verdad es que quedamos boca para arriba, porque estábamos viendo los números para pagar con mi esposa. Y entramos a la página de la ANDE para ver la situación, como supuestamente no se han dado dos o tres meses. ¿Le vino a usted la exoneración? Le vino a la exoneración, figuraban el sistema de la exoneración. Normalmente ustedes pagan menos de 200 mil. Así mismo, vino a la exoneración. Muy bien, está todo bien, todo lindo. Veo la factura, veo los 19 millones. Yo acepto como broma. Y pues mire, bien. Mi esposa se cae de cabeza por ver las noticias. Y bueno, yo... ¿Esto es facturación de qué mes? Este mes, el mes pasado. O sea, de julio, consumo de julio. Consumo de julio. Ahí aparece en el sistema. Y una locura de 19 millones. No va a pagar ni... ¿Normalmente cuánto pagan ustedes? Yo normalmente pago 90, 100, 150, 40, 60, 70. Así varía. ¿Verdad? Pero para reducir el consumo, protegemos supuestamente, no es el sistema, cómo proteger, apagar tal cosa, cada artefacto que hay que apagar. Estamos viendo, portanto, de una manera, Roberto, acá la casa, la casa de esta familia aquí en el barrio Santa Librada de Mariano Roca Alonso. Una casa con las comodidades necesarias, pero tampoco es una planta industrial, nos decían aquí, para que tenga ese consumo. Luz, quiero, no puedo contigo porque me decías, vos sos la que se enteró de la noticia. Sí. Ella es la señora que se entera. ¿Cómo te enteraste vos, Luz? Y ayer estábamos revisando todas las facturas pendientes que teníamos que estar pagando, ¿verdad? Y en eso estaba la ANDE. En eso mi marido sale, se va a pagar una cuenta que tenemos con la cooperativa y luego yo abro la página de la ANDE y ahí me sale 19 millones. Yo pensé, siento, después vuelvo otra vez a meter mi número en el NIC. Sí, como tres veces probé. Puse, volví a poner mi número en el NIC y ahí, la tercera vez, comprobé que era 19 millones y algo. Y entonces lo que hago es, hago la copia, espero que venga mi marido y se va, él a la ANDE a reclamar. Porque usted, hay una cuestión muy particular y que es llamativa. ¿A usted le exoneraron primero? Y anteriormente, la última factura que nosotros pagamos fue en marzo, la factura en abril. Luego, nosotros, como nosotros estamos pagando hace tres años con el número NIC, entonces yo entré en la página de la ANDE y siempre decía, factura exonerada, o sea, que no pendiente. Este fin de mes, nosotros, no salió la misma cosa. Entonces, ayer yo le dije, voy a mirar por las dudas de la ANDE, si no tenemos ya algo. Y ahí me salen los 19 millones por el mes de julio. Ayer, el señor Carlos estuvo por la ANDE, contame un poco la experiencia, te dieron una respuesta, solución, ¿cómo terminó? Y la verdad que como todo, personas nomás, sacan su humo, esperan varias horas. Me tocó, primero aplaer la ventanilla a la entrada, reclamo, hay toda solución, tenemos solución. Yo vine feliz. Hay una señora también ahí que cayó, ahí también desmayada por vio su suma elevada que tenía. ¿Una señora estaba en la fila frente a vos? Estaba en la fila también ahí. ¿Cuánto le dijeron que debe? 38 millones. 38. 38 millones. Yo me diré así que le hizo donde era. Me habló así y la señora se cayó desmayada. Me presionó ahí y empecé, me tocó los números y yo empecé a hablar ahí. Le pedí, le pasé los números a mí y todas las experiencias estaban al día. Porque justamente eso es importante Roberto Amalia Televidentes. Esto que estamos viendo las facturas son las facturas de todos los meses anteriores. De todos los meses. ¿Dejaban hasta último aviso? No, no, no. Siempre estamos al día, dos días antes, tres días, una semana antes. A veces, ovemos, tío, un día nos atrasamos, ¿verdad? Como normalmente, hasta cinco días, diez días te dan plazo, me imagino, ¿verdad? Y la verdad que nos sorprendió a todos, a la familia, la forma que nos vino. Incluso la policía te sacó de la banda. La policía te sacó de la banda también, ahí estaba ahí con su, como normalmente a su trabajo, ¿verdad? ¿Cómo estaba reclamando? Estaba reclamando y me dijeron que subieron, me atendieron, subieron, después de cinco, seis minutos vinieron la ventanilla y me traen la otra boleta que tengo acá que me he exonerado supuestamente. Ah, ¿te exoneraron algo? Me he exonerado algo, mira. A ver, me redujeron un poco mis gastos. ¿Cuánto queda? Y ahí, mira. A ver, vamos a ver con la cámara la exoneración que le hace la banda. Ah, pero queda 14 millones y 600. Sigo debiendo yo, 14. Consideración, me bajaron esa suma. ¿Qué consideración? Sí, yo no consumí ese monto. Ni jamás. Mariano. No, no voy a pagar. No, no es imposible pagar esto. Imposible con esta situación que estamos viviendo hoy en día. Sí, Amalia, te escuchamos aquí con don Canto. Mariano, ¿puedes reiterar cuánto él pagaba mensualmente, habitualmente en su historial? Ahí, ¿cuánto? Y lo último que pagaba en el historial fue 93.840 baraní. Pero es una locura. Ese es el promedio. El promedio que él pagaba. Le exoneraron los tres meses como corresponde porque hasta 220.000 era lo que iban a exonerar según este proyecto, según la ley ya, ¿verdad? Y puedes repetirnos qué tenés, heladera, lo común, lo corriente, un aire acondicionado, ¿qué más? ¿qué más? Y la verdad que todo lo normal, el ventilador, el techo, el aire, como se debe, como una persona normal, como una corriente, las luces, ¿entendés? ¿no? No, no tiene acá nada fuera de lo normal. No, fuera de lo normal, todo, todo. No tengo máquinas industriales acá, mi medidor es monofásico, mi medio monofásico, ahí también, ya puedes verificar ahí el medidor, más las llaves, esta es mi casita, y tenemos lo justo y necesario, como se, como se tiene que vivir dignamente, no, no, yo no estoy robando a la Andes, como, me hacen pensar ellos que estoy robando prácticamente, tengo una deuda con ellos, pero, o sea, es que, impresionante, a mí me dejó sin parada, ¿y cuál fue la respuesta a la última? Y vine ahí decepcionado, vine decepcionado, vine decepcionado a la Andes, porque, me van a fraccionar en 30 cuotas, el pago de, esta deuda de 14, 15 millones, en 30 cuotas, ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo llego a pagar todo esto, verdad? ¿qué pasa si yo llego a pagar todo y me viene el mismo clavo, otra vez, los 19 millones o más, esto hay que verificar al fondo, yo, inclusive, reclamé a la Andes, para que me vengan a ver, y que me traigan la factura, porque no me traían la factura la gente, yo estuve pagando normalmente con número de NIR, y, y estoy yo al día, en el sistema me parece que estoy al día, yo no dejo, en el sistema, yo no sé qué es lo que pasa, bueno, este, preocupa mucho a Males, la situación, este, inexplicable, no, porque, ni está siquiera un aproximado de casi 100 mil, ahora, obligado a pagar 19 millones de guaraníes, pero, es una locura, Nio, que vos tengas una conexión clandestina, en tu casa, una fábrica, no sé qué tenés que tener, para llegar, y aparte, decirle, te descontamos 4 o 5 millones, pero te queda 14 millones, y te dicen, te vamos a fraccionar, endeudarte a dos años, por algo que vos no utilizaste, en definitiva, una locura, claro, le estamos buscando a las autoridades de la ANDE, de un momento a otro, seguramente vamos a tener la suerte, de conversar, este, con algún responsable, que pueda explicar algo, que al menos así, a, este, simple vista, y escuchando la versión, del usuario, se presenta absolutamente, como irracional, y como están, vamos a ver las denuncias, que llegaron a este número, el 0985 30 30 00, vamos a ver, la situación, de este nuevo recuperado, del COVID 19, estamos hablando, de la situación, de don Leonardo, él es oriundo, de Itaguá, y de esta forma, tras luchar 26 días, en la unidad, de terapia intensiva, del INERAM, salía, se recuperaba, va a una sala convencional, de esta forma, lo recibían, entre aplausos, también, y todo el aliento, las palabras, que necesita, evidentemente, una persona, que está saliendo, de terapia intensiva, va a recuperar, su vida, de esta forma, con globos, aplausos, lo recibían, sus seres queridos. ¡Gracias! 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 Muchos adultos, tu mamá, tu hermano Que te mejoren mucha fuerza Y nosotros en casa te estamos pegando Mucha fuerza ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias Gracias Hablamos de la situación de Don Leonardo De esta forma pasa a ser un nuevo recuperado de COVID-19 Y va directamente a sala normal Atención con esta denuncia de familias que se manifestaron en plena ruta Y es que exigen que el cierre de la mensura de una propiedad que está en litigio Piden una resolución judicial teniendo en cuenta que el caso se está dilatando Según ellos, por chicanas de la contraparte Portando de luta Ruta Luque-Zamber Más de 100 familias exigiendo cierre de mensura El asentamiento Nueva Esperanza Desalojados irregularmente Ya por tercera vez fue propuesto por medio de chicanerías El cierre de la mensura de esta propiedad en litigio Por las personas que ocupaban este lugar Exige la solución por parte de las autoridades Exige respuesta por parte del juez Acar o el juez Alexis Vallejo Más de 100 familias desalojadas Ruta Luque-Zamber Bueno, de esta manera las familias protestaban exigiendo ya una pronta resolución judicial Ellos están desalojados hasta el momento y piden una vivienda digna Donde pasar durante esta crisis de la pandemia Hablamos también de la situación recurrente que se da en las unidades del transporte público Lastimosamente esto se sigue observando en distintas unidades Con una importante aglomeración de personas No hay control Denuncias de televidente que abordó la línea 34 limpio Sinn Valley De esta manera los estudios que aumentan con el que abuelos Bueno, mexicano La naturaleza de爾 Tal, ayúdita Y a diario nos llegan este tipo de denuncias, aglomeración en buses del transporte público, no hay control en ruta, lastimosamente qué vamos a hacer si es que hay un contagio comunitario, si es que hay circulación del virus y uno tiene que abordar estas unidades, sigan enviándonos sus videos al 0985-3030-00, hacemos un breve corte, en seguida continuamos con más información. Bueno, a partir de hoy las personas que quieran entrar al Parque Ñugazú tienen que someterse a un nuevo protocolo, los detalles enviados en directo con nuestro compañero Diego Agüero. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Así es, nos encontramos en el Parque Ñugazú que tiene un protocolo y un trámite sumamente ágil para poder ingresar y precisamente estamos con Noelia Escobar, es la encargada de los parques y nos va a explicar cuál es el sistema, aparte de tener todo el protocolo sanitario de aplicación obligatoria que se tiene que realizar, aparece hoy el código QR que permite un registro rápido. Noelia, ¿cómo estás? Hola, sí, muy buenos días a toda la ciudadanía, buenos días a ustedes. Es así, nosotros, a pedido del Ministerio de Salud para poder hacer un agendamiento y agilizar un poco la forma antigua de hacerlo manualmente, lo estamos haciendo ahora a través de los códigos QR, que lógicamente en un principio, ¿verdad? Se establece, es un poco lenta al principio, pero es para buscar la agilidad en los ingresos y los registros y ver la trazabilidad también de la pandemia, ¿verdad? En nuestro país. ¿Cómo está respondiendo la gente, Noelia? ¿Se está adecuando a esta nueva exigencia, a este nuevo modelo de registrarse? Mira, súper favorable y agradecemos también a todos los que ya vienen con su código QR acá, tienen que hacer el screen de la pantalla una vez que llenan el formulario y se les genera el código QR y ya pueden entrar con nosotros, pero es una obligación a partir de ahora hacerlo con el código QR. Bueno, Noelia, acompáñanos un poquito, vamos a ser juntos. Ricardo también nos va a acompañar para ir mostrándole a la gente. Voy a habilitar mi teléfono para que de esa manera podamos hacer. Vamos a ponerle lector de QR, le damos el clic, apuntamos, automáticamente nos envía a la página web del Ministerio de Obras Públicas, le damos el clic, ahí ya nos aparece el registro, cargamos el número de cédula, 2818, en mi caso 829, siguiente, y ahí ya me reconoce. Cargamos el número telefónico, rápidamente, siguiente. Y ahí ya aparece mi código QR. Este código QR es, Noelia, el que debe leer el personal de Obras Públicas. Así mismo es. Esto, hacen una captura de pantalla y envían ustedes a su galería y cada vez que van a presentar, ingresar a los parques, ya sean Uguazú o Uguazú Metropolitano, le presentan a la persona que va a estar acá. ¿Podemos hacer un pequeño contigo? A ver. Voy a ingresar con mi sistema. Yo tengo a mano mi código QR. Así mismo es. Ahora, yo tengo el sistema de acceso nuestro. Voy a poner mi cédula de identidad. Sí. Voy a poner mi contraseña. Claro. El predio donde nosotros trabajamos, en este caso el parque de Obras Públicas, le damos a acceder y ya me habilita a mí como guardaparques a hacer el acceso. Le voy a leer el código. Ya voy a habilitar para que rápidamente podamos. Ahí. Ahí está. Con eso yo ya estoy habilitado para ingresar. Así mismo es. Confirmamos tu acceso, Diego. Así es. Ese es el proceso que nosotros realizamos gracias a la colaboración, por supuesto, de la dirección de informática, donde trabajamos unidos para servir mejor a la ciudadanía, ¿verdad? Y estar cumpliendo los protocolos sanitarios que nos exige también el Ministerio de Salud. Y al mismo tiempo la toma de temperatura. Uno tiene que tener el tapabocas, ingresar incluso los que vienen a andar en bicicleta con el tapabocas y nos cuidamos todos. Modo COVID en el Parque de Ñuazú, compañeros. Así que invitados todos a venir a realizar su actividad física con los cuidados correspondientes. Volvemos con ustedes. Bueno, gracias, Diego. De hecho, Amalero, estamos reinventando la tecnología que también brinda un auxilio determinante. Tiene que adaptarse únicamente a Roberto e ir viviendo. Sí, de hecho, le estábamos buscando a alguna autoridad de la ANDA, Amalia, después de esta denuncia formal de un vecino, Mariano Roque Alonso, 19 millones de guaraníes en la facturación por consumo de un mes, aparentemente. Ya le tenemos en línea al gerente comercial de la Administración Nacional de Electricidad, al señor Rodi Rolón, abogado. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ando? Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. A la orden. ¿Cuál sería la situación si se le hace un seguimiento y ya tienen un conocimiento acabado de esta situación dada y denunciada? Sí, hemos recibido el reclamo. En estos mismos momentos se está dirigiendo una cuadrilla de nuestra gente ahí para verificar la lectura en el lugar. Y apenas tengamos el retorno, vamos a corroborar si hubo un error de lectura o cuál es la situación. Así mismo es. Doctor, tengo entendido que el usuario se acercó hasta la ANDE, le hicieron un descuento de aproximadamente 5 millones. Él decía que le quedó en 14 millones la deuda que le propusieron fraccionar y que él desde un primer momento planteó que vaya alguien de la ANDE a hacer una supervisión en la casa. Sin embargo, fue una respuesta prácticamente nula. Y ahora usted dice que va a una cuadrilla. Tal cual. Esa información ya la tengo también. Ya he derivado eso al jefe inmediato de la persona que atendió para corroborar esa información. El descuento no lo puede hacer el funcionario sin ninguna autorización. Si es cierto eso, eso está fuera de lugar. Claro. Aparte que es preocupante teniendo en cuenta que no todos tienen acceso para llegar a la prensa. Entonces, quiere decir que cualquier otro usuario puede pasar por la misma situación y va a terminar pagando a lo que no le corresponde. En este caso se hizo la denuncia puntual. Absolutamente. Absolutamente. No, repito. De aconsejarse, digamos que esa información es cierta, eso es que le hizo un descuento. Eso no es correcto. Está mal. Ningún funcionario puede hacer ningún descuento, salvo que haya una autorización. Y se compruebe eso a que me digan que hubo un error. Lo que vamos a hacer ahora es verificar en el terreno. Vamos a corroborar si la lectura está correcta o incorrecta. ¿Y qué dice la experiencia sobre otros casos virtualmente paralelos? ¿Cuáles serían las opciones? Finalmente, la lectura falsa, un consumo extremo. No sé si vale el concepto de fuga, porque él nos mostró su casa y tiene los electrodomésticos comunes y corrientes de una vivienda tipo, doctor. Disculpe que lo escucho muy bajo. Sí, lo que decíamos, ¿qué dice la experiencia? Se dieron casos anteriores en donde se pudo comprobar una lectura falsa, desmedida, porque finalmente él nos mostró los electrodomésticos que tiene en su casa y son los convencionales, los comunes de una vivienda tipo. Sí, por eso digo que efectivamente si es así, obviamente ha de haber un error en el registro de lectura, ¿verdad? Pero vamos a corroborar, ¿verdad? Vamos a corroborar. Yo le pido tiempo a la prensa para corroborar eso y, obviamente, si es que hay un error de lectura, habrá habido un error humano, ¿verdad? Vamos a llegar al lector que hizo eso, ¿verdad? Y vamos a corregir, obviamente vamos a corregir, ¿verdad? Pero hasta ahora, bueno, tengo la información, hasta tanto la gente se apersona ahí y pueda leer la lectura del medidor. Le pedimos que se quede un ratito ahí, doctor, porque continúa en vivo este usuario y también nuestro compañero Mariano López, ahí desde la zona de Mariano Roca Alonso. Mariano, estamos contigo. Hola. Sí, con respecto al tema de la lectura nomás, Amalia, Roberto, acá nos estaba explicando a don Carlos. Ustedes pidieron ya, de hecho, que venga la gente acá a revisar. Y que nos hace falta que se lee cada mes, que se está leyendo, en el primer momento, ¿verdad? Los primeros tiempos que yo fui a reclamar, y después, no me venía, en primer lugar no me venía mala factura, en primer punto no me venía la factura. Hicieron el tema del cambio del medidor, esa temporada, hace tres años, y de esa vez, nunca me vino mala factura, vino todos los vecinos y a mí nunca me venía. Yo salía a buscar por la calle, si por ahí el viento llegó, lo que sea, y dije, no me voy a pasar. Y después, el próximo mes, me vienen, vienen a todos los vecinos y a mí no me vienen. Y me llaman la atención, me voy a la Andes, reclamo por qué no me viene la factura. Que siempre van a leer, pero no me viene la factura a mí. Y me dice la Andes, ahí no hay problema, usted puede pagar con su número de NIC, sin problema. Y de esa vez, estuve pagando, tengo todos los documentos al día, tengo los documentos, hasta el último pago tengo. Y fui a la Andes y corroboraron que estoy al día, ¿verdad? Lo que a mí me llamó la atención es que estábamos viendo números con mi esposa para pagar la deuda y nos encontramos con una sorpresa, ¿verdad? Y el gerente comercial que me vea, que me revierta esta suma. No se puede pagar una suma de esta magnitud, entra en la cabeza. Ya ahí le estoy mostrando mi casa, una casa humilde, común y corriente, se tiene lo normal, una casa, una vivienda. Y es injusto pagar esta situación tan numerosa, el número de estos 19 millones. Y encima me dicen que me exoneraron los 4 o 5 millones que voy a pagar. Acá me sale, tengo la boleta, tengo la boleta aquí, que 15 millones otra vez. Y después me dicen tal fecha, tenés que pagar el 24 hasta el 2 de septiembre, tengo tiempo de pagar. Y sí, me dio un plazo otra vez para pagar estos 15 millones, ¿verdad? Y en el primer momento le digo yo, ¿cómo voy a pagar? ¿De dónde voy a sacar esa suma? Imposible pagar, pero si usted no puede pagar, se le puede fraccionar en 30 cuotas, 400, 500, 600 mil barraní, menso, hasta abonar todo ese número de monto que está aquí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo llego a abonar todo? Hago un préstamo, me meto en préstamo, pago esas dos, ¿y qué me acredita a mí que no me va a saltar una suma así elevada? Es incorrecto, hay que ver esto de manera urgente. Yo le pido a la gente de la Andes, inclusive hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, le envié una carta, una nota, le dirigí al presidente, para que me revierta, para que me vea esta situación, porque es injusto, nadie va a poder no entrar en la cabeza para una situación así. Teniendo un monofásico, una guía de 15 y 16 ampernos, una locura. No, no se puede, es imposible. Yo no estoy ajeno, si es que debo, o hice un fraude, yo jamás, ahí está, ya ves todo, está todo en regla. La situación de la Andes está todo bien para mí, pero el que viene a leer la lectura, si no se tiene errores humanos, ojalá que se solucione de un principio. Que venga la gente de la Andes, por favor, lo pido, que vean la situación, porque es injusto. En pleno pandemia me vienen, me enchufan estas situaciones, es el colmo, es el colmo. Este es el gobierno que nos está representando hoy en día, todo este gobierno, que uno lucha el día a día para salir adelante y te salen así con estos disparates de números. Es imposible, imposible para... Yo, honestamente, no voy a pagar, honestamente no voy a pagar. Yo le dije a la Andes, dije a la Andes, no voy a pagar. Y me sale, me dice, si usted no paga, se le va a retirar su mayor. Y si me retira mi mayor, sigue sumando, consumo mínimo. ¿A qué creamos? ¿Cómo va a trabajar la Andes? Yo no entiendo más cómo la Andes trabaja. Que me venga, que me explique un ingeniero, un ingeniero comercial de la Andes, que me explique, que no explique. Hay un documento que me explique cómo, por ejemplo, uno se puede defender de esta situación. Es incorrecto. Yo digo que venga la Andes, que me vea, que me reviertan, que me reviertan eso. Es imposible. Yo no voy a pagar, honestamente, no voy a pagar, honestamente. ¿Qué está escuchando, doctor? Sí, sí, atentamente. Bueno, yo creo que el señor se tranquilice, que va a llegar gente de la Andes ahí, va a tomar la lectura. Y si hay un error, que nos le quepa la menos duda, que le vamos a corregir, ¿verdad? No hay ningún problema con eso, ¿verdad? Que tengan la seguridad de eso de que vamos a corregir si hay un error, un error humano, ¿verdad? O algún error técnico, porque también hay posibilidades de que el medidor, nosotros distribuimos los medidores por itinerarios. Puede ser que haya sido un error en la ubicación del sistema del medidor, ¿verdad? Pero eso lo vamos a corroborar hasta tanto llegue la gente ahí para mirar presencialmente al medidor. Sin ningún inconveniente. Ahora, en cuanto al descuento que usted decía, ningún funcionario está autorizado si es que no se hizo un seguimiento dentro del protocolo que ustedes tienen. Él habla de que de 19 le dejaron en 14.638.000 y expone la factura, doctor. Eso vamos a mirar, vamos a ver qué es lo que realmente ocurre. No quiero emitir una opinión a tanto escuchar al funcionario que le habrá dicho de eso ahora. Porque lo que pudo haber ocurrido es que por esos cinco millones anteriores fue exonerado. No quiero emitir una opinión sin tener la información al respecto, ¿verdad? Pero el hecho es que el funcionario no puede autorizar ningún descuento, ¿verdad? Él no tiene ninguna facultad. Doctor, para ir cerrando nada más, la persona que está pasando por esta misma situación, ¿a qué departamento tiene que ir puntual y solicitar que esa cuadrilla vaya a hacer la revisión? Y nosotros tenemos una división de operación, ¿verdad? El cual depende del departamento de lectura y censo. Esa gente es la que está yendo ahora, está en camino para tomar la lectura. Perfecto. El jefe ahí, el señor Oscar... Bueno, odié su apellido, ¿verdad? Sí. El uno no va a estar y no reconozco viendo ya los funcionarios. Pero tenemos. O si no, puede recurrir a mí, ¿verdad? Qué problema hay. Sin problema. Dale, seguimos conversando. Muchas gracias, abogado. Rodi Rolón, que es un cliente comercial de la Ande, te pide entonces tranquilidad a un usuario, obviamente ansioso, con 19 millones de guaraníes encima. Y de por sí, eso aparte de lo que pueda venir después facturándose en los meses sucesivos. Estoy totalmente de acuerdo con don Carlos. Yo tampoco pagaría en lo absoluto y que se vaya a la cuadrilla, que haga todo el trabajo que tienen que hacer. Pero ni aunque te hagan un descuento de 1 o 2 millones, ni de 10 millones. Si no venía pagando 90 mil al mes, ¿por qué va a trepar de esta forma? Ni muy, muy, ni tantán. O sea, que sepa lo que dice el medidor de manera oficial. Bueno, gracias, Mariano, y mucha fuerza para este usuario que confió en Canal 9. Hasta luego. Bueno, don Francisco Jara es un olero de 50 años que perdió una pierna hace 12 años en un accidente de tránsito.